Elementos pertenecientes a la Dirección Salta de Investigación realizaron la detención de un sujeto señalado por el delito de daños dolosos y fraude ilícito que en el que afectó a una persona el sexo femenino con un monto estimado alrededor de los 300 mil pesos. El imputado responde al nombre de Manuel González Ramírez de 41 años de edad, quien fue requerido por orden del juez primero de control del primer distrito judicial. El delito cometido por este sujeto tuvo lugar en el mes de octubre del año pasado, cuando el señalado acudió ante una persona del sexo femenino con la intención de rentar un local de su propiedad para lo que dio un pago con un cheque por la cantidad de 14 mil pesos, el cual resultó no tener fondos. Además, al revisar las instalaciones del lugar ubicadas en el cruce de las calles Segunda y Selenio de la ciudad industrial, los propietarios se percataron que en el lugar habían sido removida la estructura metálica de un domo tipo nave, misma que nunca regresó, la cual se estima tenía un valor de 300 mil pesos. En base a este ilícito, se dispuso a requerir ante la autoridad al sujeto en cuestión, quien, de acuerdo a la información recabada por los agentes, cuenta con antecedentes delictivos en diferentes estados, por lo que no se descarta su implicación en otros hechos en los que se vea afectado el patrimonio de la ciudadanía.